Nosotros solamente venimos a pedirle que por favor nos recibieran la nota para ver en qué problemas tenemos referente con las maras en cuanto a las rentas. Acosados por las extorsiones, los empresarios se vieron en la necesidad de acudir en una marcha a pedir la mediación del alcalde de Ilopango por su cercanía con las pandillas. La respuesta del alcalde fue clara. Pero yo no soy ni el presidente de la república, ni el ministro de seguridad, ni mucho menos el director de la policía. Y es que los empresarios de la ruta 15 que hace su recorrido desde Apulo hasta el centro de San Salvador dicen que han recibido este ultimátum de las pandillas. Y no nos ha quedado ni un centavo solo para ir a pagar la extorsión. ¿Qué podemos seguir haciendo nosotros? Y quieren 10 mil dólares para hoy y si no van a venir a quemar los buses aquí y con los que estemos aquí. Los pandilleros les han aumentado la renta de 5 mil a 10 mil dólares al mes y estas cifras aseguran ya no la pueden pagar. El temor es evidente en estos trabajadores del transporte público. Nosotros lo que queremos es que no les pase nada porque hay hijos, esposas que los esperan. Ahora los habitantes de Apulo se transportan en pick-up, lo cual lo ven con mucho peligro. Hay pick-up que están en muy mal estado y ese es un riesgo que corre uno de adulto como también los niños o una señora. Mientras la PNC fue enfática, no pueden ofrecer una seguridad al 100%. Son alrededor de 25 unidades y aquí no se cuenta con ese personal. Tendría que ser por lo menos 42 elementos policiales porque no se puede ir uno en cada... Esto indica que al 100% no pueden tener seguridad ellos. No, al 100% no. La Ruta 15 cumple ya tres días en paro. Si bien es cierto, los homicidios han disminuido en esta zona, las extorsiones por el contrario se han multiplicado drásticamente al grado que los pandilleros amenazan que de no ser cumplidas sus exigencias podrían atentar contra toda esta flota de autobuses. En Apulo, Departamento de San Salvador, Alfredo Villarreal, TN21.